Buena gente, en este video les explicaré brevemente cómo funcionará el nuevo sistema de emparejamiento que se incorporará al juego, así que vamos a ello. El nuevo sistema de emparejamiento estará basado en la habilidad de cada jugador. El mismo empezará a funcionar a partir de este mismo martes, junto con la actualización que agregará Pinhead al juego. Según los devs, el nuevo sistema ha mostrado ser muy eficaz, resultando en un 99% de partidas totales en la PTV que entran dentro de lo que ellos consideran balanceadas. Así que una vez que se introduzca este nuevo sistema, será de forma definitiva. ¿Cómo funciona? Sencillo. Esto se entiende mejor cuando explicamos el rol de Killer. Ahora, cada jugador que juegue de asesino recibirá una clasificación individual con cada Killer del juego. Vamos a ponerlo en números. Si yo soy Mainurce y suelo matar a todos con ella, tendré muchos puntos con este Killer. Supongamos, mil puntos de habilidad. Ahora, si de repente me apetece jugar con el Deterioro, porque quiero aprender a jugarlo, con este Killer tendría a lo sumo unos 100 puntos de habilidad. Por tanto, me emparejarían con Surbis menos hábiles que con Lanurce. En cuanto al rol de Surbi, este va muy de la mano con el sistema de los Killers. A los supervivientes se les asignará sus puntos de habilidad en base a la duración de sus partidas, si escapan, cuelgues, etc. Teniendo en cuenta el nivel de habilidad del Killer. A su vez, los supervivientes tendrán una clasificación de habilidad enfrentando a cada Killer. Por ejemplo, si yo soy muy bueno jugando contra el Trampero, me emparejarán con Tramperos muy hábiles. Pero en cambio, si no sé jugar contra Lanurce y me cuesta mucho escapar contra ella, me irán bajando la clasificación de habilidad contra ese Killer. Emparejándome con jugadores menos hábiles con Lanurce. De esta manera, el sistema muestra un funcionamiento muy ambicioso, haciendo que las partidas sean mucho más justas y más disfrutables. A la vez que podremos aprender progresivamente a jugar con y contra determinados Killers y no tener que aprenderlo por las malas como pasa ahora. Por último, además de este emparejamiento por habilidad, meterán un sistema nuevo de clasificación bajo el nombre de Grados. Los mismos irán desde Ceniza 4, la clasificación más baja, hasta Iridicente 1, pasando en medio por Bronce, Plata y Oro. A mediados de cada mes, los días 13, se resetearán los grados y todos los jugadores volverán a Ceniza 4. Y dependiendo que tan alto haya llegado en los grados, se te dará una recompensa de puntos de sangre, siendo el máximo los otorgados por terminar en Iridicente 1. Dándote 250.000 puntos de sangre. Esta recompensa es individual para Surbi y Killer, por tanto, si he llegado a Grado Iridicente 1 de Superviviente y de Asesino, el día 13 me llevaré 500.000 puntos de sangre gratis. Y eso es todo sobre el nuevo sistema de emparejamiento. La verdad que tiene muy buena pinta en principio, así que esperemos que funcione como los devs esperan, ya que le daría una mejora significativa en muchos sentidos al juego. Y además, según los propios devs, estas partidas más equilibradas les permitirán hacer mejores ajustes a Killers, Perks, etc. Lo cual ayudaría enormemente a balancear más el juego. Poco más que agregar, recuerden que estoy haciendo directos en Twitch, twitch.tv.gen13 Y también recuerden que pueden unirse a mi Discord. Link en la descripción. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!